El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Sano El desahogo, desahogo, desahogo El desahogo farandulero A lo buena Tu desahogo, tu desahogo lindo Permíteme dos Dame el primero Los dos son para Franklin Mirabal Para quien? Para Franklin Mirabal Pero chanceame a Frank No, oye, es lo mío, el sabe que soy yo Pero no, pero ya Él está como los políticos Que promete y promete y no cumple Tú supiste que él Él dijo que se iba a casar el 8 de mayo Y ya vamos para el 8 de julio Déjeme a Franklin tranquilo Déjeme a Franklin al paso Que es un tacho bueno Buenas A los buenas Ay, dime mi hermano Mira Jocheta, como que se llama la joven Que está con un chilo ahora en la mañana Que trabaja con un chilo Que trabaja con un chilo ahora Pero cuál de ellas Amelia de Chan La que estaba era de Ulca Y la que estaba La que estaba ahora ¿Será Amelia de Chan? Amelia de Chan O Patricia Solano No, yo es muchacha No, Patricia renunció Ella estuvo ahí hasta el día 30 ¿Por qué renunció? No sé Problemas, parece Creo que iba a ser como otras actividades No sé Ajá ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues se aventaba esta mañana Dando unos comentarios Ella estaba con las luces Con los brazos afuera Ella estaba en los gimnasios Que tenía una blusa O sea, estaba con una blusita O sea, con los brazos estapados ¿Y cuál es el problema de eso? Que pasaba cuadradita, Jochi Esa blusa no iba Porque era los brazos afuera No, pero hoy es viernes No, pero hoy es viernes Los viernes la gente va a los trabajos Menos formales Señores, no sean tan psicorricos No sean tan psicorricos Los viernes la gente va a más formales La gente los viernes va en jean En jean Sin corbata Me gustaría verla ¿Cómo fue? Porque Amelia siempre estaba bien puestecita No, no, puestecita No, no, puestecita Es una mujer muy bien puesta Y bella, inteligente, íntegra Y zurda Y zurda No sé, pero una condición que es zurda Y es malo ser zurda No sé Y baila bien Y baila bien Ella se está como adueñando ¿Quién? Ella se está como adueñando Bueno, pero No sé si es por los comentarios Que ella hace Que son como Porque una cosa es tener temple Es decir, por ejemplo Yo la veo un poco sonriendo a ella Yo sé que quizás su programa No es para O sea, tú estás viendo que ella aburría No, lo que pasa es que es el tema también, señores Ella es aburría entonces Es el tema Es el tema O sea, que se oiga bien Que JR está diciendo la aburría a ella No, yo no Tú eres que te ha dicho Ajay, pero ella es muy bonita Dios mío Bella Y se sonrió Buenas 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 Dime Desahogo Desahogo Tengo un bueno Un bueno Un bueno Y uno más o menos ahí Bueno, un bueno Y uno más o menos ahí Entonces vámonos con el bueno El bueno es para mi hermano Franklin Mirabal ¿Qué tú le quieres decir a ese príncipe de Franklin Mirabal? El rey de la radio Quiero felicitarlo Por el amor que tiene con su futura esposa Se quieren y se llaman tanto Ajá El segundo es para Franklin Para Correa Para Aquiles Correa Coño, Correa, pero No pene tanto No habla la gente No habla Jochi Correa Dios mío Internacional Buenas Toma lo que te mandan Para Jova Para Jova Jova, 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 Jova el video Toma ahí Sí, porque yo Yo veo que ponen En la televisión En los videos Ponen a Yavira Ajá Ponen a Amores Supongo que no me ponen El tú a tú Que tiene siempre Nonguito Y franqueada Con los cortes No me lo ponen en la televisión Sí, lo ponen O sea que en los videos Bueno No lo han puesto No lo han puesto En televisión no voy a ganar Está bien Pero Está bien Ok Hay que ponerlo Hay que ponerlo Oye Lo ponen Pero Debo hacerte una aclaración Y una salvedad A favor del amigo Jova Bernard A favor de Jova Digo que Jova Como técnico especializado Él sube todos los videos Si no están poniendo eso Entonces la culpa es de televisión dominicana Sí No de Jova Ah, ok, ok No de Jova Eh, busca si tú quieres Tú lo busca en YouTube Y ahí están Yo lo busca en YouTube Óyeme Óyeme Tú busca los videos del programa El programa se acaba ahora a las 8 Ajá Y yo empiezo a verlo en televisión dominicana Y después me estuvo para YouTube Y yo me estuve moviendo los videos Que ya yo hice Tío, claro, claro Óyeme Es un fanático No, gracias por la llamada Que está atento Pero que se vea su avena siempre No, no, no 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 Venga, tú desahogo Tengo dos Venga el primero Señores, para Antonio es payasas ¿Para quién? Para Antonio es payasas No hay que ser ¿Cómo tú le vas a tirar? Para positivo Ah, bueno Antonio es payasas Si me está escuchando, por favor Permítanos que uno consiga todas esas músicas que tienen en Yesé Que está sabrosa para poder grabarla No Ah, la música en vivo Es que él quiere No Es inlegal No se puede Es exclusivo del Yesé No, porque imagínate tú Acuérdate, por ejemplo Va Anthony Santos va el lunes Sí Por ejemplo, no este lunes, el otro Entonces, Jimmy graba ese audio Jimmy no está autorizado No, de ninguna manera A salir, porque si alguien quiere comercializar con eso Exacto Oye, el otro es para Aridio ¿Para quién? Aridio Castillo ¿Qué tú le quieres decir a Aridio? ¿Por qué Aridio quiere traer con todo el mundo? Oh, pero oye Aridio y Julio No falta ser el seno trompa Les habla de mi sesión Sácame, sabe Sácame y considero lo que lleva ¿Cómo? Tú lo viste, ¿verdad? El Julio y Clemente Tú lo viste, ¿verdad? Él lo vio ¿Qué pasó? Esa es la idea Buenas Buenas O sea, que tú entiendes que eso que hacen es parte de un show Sí, Jorge Porque no puede ser que yo Ruido, ruido Jorge ¿Dugando ruido? No puede ser que el show que Una semana con lo diferente ¿Cómo? No puede ser No puede ser El show del mediodía Ese programa Eh Betusto 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 Y de gran simbología dentro de la televisión dominicana Está buscando rating a base de pleitos y de altercados No Le ha dado resultado Eso Y lo hacen Que no está mal Oh Una versión recogida de los compadres Buenas tardes Buenas tardes Hola, ¿cómo estás, Jorge? Todo muy bien ¿Quién me habla? Yo te felicito a ti Con todo a ti Porque tú eres un catador de talento Ay, gracias Mira, Jera me ha dejado realmente sorprendida Sí Pues yo pensaba que lo único que tenía en la cabeza era Game Boy No Pero mira, me ha dejado muy satisfactoriamente sorprendida Que sale Con respecto a lo Sí, mi amor Con respecto a lo de Amelia Rechamps Sí Déjeme decirle que ese televidente no pudo verse más reflejado lo que ella estaba, al señor que ella estaba entrevistando Y del tema que ella estaba tratando Porque para mí es irrelevante como ella se vea porque ella es muy profesional Güey, mamacita Güey, mamacita Coge ahí Con el perdón del caballero que no quiere que yo hable mucho Pero Para ese tipo de programas Tú no puedes distraer la atención del televidente hacia nada Que no sea lo que tú estás conversando Explíquese, Bachelet No te entendí Tú no puedes usar accesorios Tienes que hacer accesorios muy sobrios Lógico Peinados que no llamen mucho la atención Ni eso va a llamar la atención Porque entonces La gente se va a fijar en eso Y no va a pensar en lo que tú estás Hablando con el invitado También puedes distraer al invitado Ya Por eso es que mientras más se cubre Más hay en la cabeza Y por eso es que hay muchas muchachas que tienen poco en la cabeza Que se descubre mucho del cuerpo Por ejemplo Pero espérate Correa Espérate Correa 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 Un ejemplo de un perdido No, no, pero háblame de eso Correa ¿De qué? Pero tú acabas de decir Algo Correa Pero yo estoy en estado catatónico Correa ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Cuándo? Tú dijiste ahora mismo Que es lo que se cubre Entonces tú no estás de acuerdo Con lo que dijo María Alejandra Ah, pues yo estoy loco Que diga que lo que no se exhibe No se vende Está fuerte María Alejandra Eso Porque tú estás vendiendo Carne Si tú estás vendiendo carne Tú exhibes carne Pero ella dijo eso Ella dijo Ella dijo en el listín de hoy Lo que no se exhibe No se vende Tú sabes yo leo el listín La tarde cuando tú me lo traes Pero no solo se exhibe lo visual No puedo ahora Estoy en el aire No solo se exhibe lo visual Se exhibe talento Claro Bueno, pero ella No sé O sea Yo sé leer poco realmente No, tú leíste como te combino No, no, pero ella sale Con un bikini Una blusita No va Y dice Lo que no se exhibe Ah, bueno Se está refiriendo Se está refiriéndose a lo que dijo Correa Quizás Sí, sí Pero hay mujeres que mientras más Más carne me muestra Menos cerebro me enseña No, pero Correa No Espérate Correa Pero espérate Tú tienes que poner un tuit Dice Correa Que las mujeres No, no Que hay mujeres que mientras más Más carnes muestran Menos cerebro enseñan No Ajá No, no, no Bueno, palabras Hubo, hubo Hubo No soy siano Tú vas a decir Han habido Han habido Han habido Es un disparate Han habido gente que me lo han dicho Dime Dime Esa es Dime ¿Te afecta? Dime Dime Diana ¿Te afecta? Mira esa foto tan bella De María Alejandra ¿De dónde trabaja ella? Dime Ella es la que está con Robertico Ella mira Está manipulando tu comentario No, está manipulando No, no Ella es ella Está manipulando tu comentario Bueno, oye En el caso tuyo Si tú no puedes criticarlo ¿Cómo es? En el caso tuyo No puedes criticarlo ¿Es criticar qué? Eso Pero yo no estoy criticando No, lo digo yo No, no Por si acaso Se te No Pero ¿Cómo que en el caso de Don Jochi No se puede? Como que Don Jochi Exhibiendo carnes Jochi es un abanderado De que la televisión Es para gente bella Pero es verdad Muy bella Pero no se sale ¿Eh? No me puedo salir El abanderado Que la atención Para gente vaya Por si queda ahí No Hay abortos en la televisión No me puedo salir No me puedo salir Jochi Cuando yo diga Que es la que está con Robertico Que tú me dices Que hay maldad Sí, hay maldad Yo siempre he dicho Que el doble sentido No está en el emisor Sino en el receptor El cachet ¿En el qué? En el emisor El doble sentido No está en el emisor Ah, emisor Sino en el receptor Porque emisor No es una cosa Por eso es la pausa Por eso es la pausa No, oye Eso es El emisor Que no da cari Es mentira No da cari No da cari ¿Cómo hacer? No entiendo Ni que está viniendo de sabore Ahora No sé Pero yo no entiendo El emisor El de sabores Sí Frambuesa No iba a comprar Pero eso es No pierdan la cordura No pierdan la sustancia Del comentario No, usted tiene que enseñarme Porque yo no entiendo Yo no entiendo Ya sé Ya sé Y ella haciéndole coro Con la actitud que le entró Agarrando la de la mano Hay marcas Y ella le hace coro Porque la mala es ella Para mí que la mala es No, no, no Ella ha quedado un monstruo No, no, no Y la cara lo ayuda La creación del monstruo Es aquí Que también Pero usted empezó Don Jochi también No, no, no Doctor Jekio Aló, buenas Sí, buenas Por aquí, por aquí, por aquí Buenas Señores, usted supiera Si usted supiera Comprendería Por qué me encanta Un desahogo Buenas Tu desahogo Para Jochi Santos Para Jochi Santos Fuego, mi hermano Ese eres tú Jochi Ese soy yo Usted tenga el mismo golpe De lunes a viernes Sí En divertido los sábados Sí Tiene la risoterapia Sí Está en Ágora Mall Sí Tiene lo de viva Sí ¿Qué moña es que usted se busca Jochi Santos? Dígame Nada Oye, todo esto lo hago Por vocación Por toda la boca Que se tiene que alimentar Porque yo entiendo Que nuestro pueblo Necesita mensajes positivos Ajá Y de alegría Ajá O sea, eso para mí No representa Más nada Que una simple Satisfacción Personal Hola Divertido con Jochi Santos El desahogo Para Jochi Santos Venga ¿Y por qué Si tú lo haces con vocación No andas cogiendo Carro lindo? No, porque ven acá ¿Verdad? Hay que tener dignidad Por lo menos Una Hay que tener dignidad Por lo menos La dignidad Sí, claro Señores Dime desahogo El amigo Mira, lo voy a tener al lado Te lo voy a leer Al lado tuyo Correa Para que tú veas que esto No me cuento Dice el amigo RC Dice el amigo Dile a Correa Ay Que entonces Las mujeres que trabajan Con él los domingos Tienen poco Cerebro Ay 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 Sencillo Tanto y venga Como una Carmen Tienen más de 10 años De carrera Y la gente sabe Para lo que dan Pero apuntó la nariz Para defender Por el avienta La nariz No avienta la nariz Correa Le mandó un fuetazo O sea Es tu vestir Es tu vestir Que te veas sensual O que te veas bien Porque yo me canten Un pantalón largo La semana pasada Sensual Hasta los tobillos Yo voy a defender A María Alejandra Perdón Perdón Y vea el que ha tenido El domingo pasado Un pantalón Hasta los tobillos No No estaba diseñando Para que su mujer Que se ve No es lo mismo Como tú salir En chora Y decir Hola ¿Cómo están? Yo he visto Es tal cosa Que animar Una cosa Es enseñar Sin nada Sin nada Sin el cerebro Dios mío No, no Pero tú estás muy fuerte Dios mío Mira que yo le he tratado Y es una muchacha Muy bien preparada Pero ese comentario No oído Porque estamos hablando Hace como un año Se está hablando De la prostitución En los medios Entonces ella habla así Oye Hay que preguntar Vamos a hablar Vamos a hablar Fuera del aire Porque esto está complicando Espérate No tenemos un año Hablando de eso Que hasta Magalifébre lo dijo Magalifébre lo dijo Y aquí Tania Bay Lo dijo hace poco Ay, ay, ay Tania Bay lo dijo hace poco Y lo dijo Quien más En días pasados ¿Quién escribió Esa nota? Ay, 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 ay ¿A qué va a hermosar Como han dicho? Lo ha mencionado Incluso lo de la placa Lo quitaron Porque había muchas mujeres Del medio Que no tenían con qué pagar La placa Los carros que tienen ¡Ah! Buen día Tú vas a ir Una rueda Tú vas a seguir Desahogo Desahogo Oye Yo quiero hacerte Una pregunta Dígame Luis Pampa Yo quiero En tu tiempo Que tú Conoces a mucha gente Sí Yo quiero Que tú me digas ¿Quién Más Oye ¿Qué ser humano Más Especial Que Franklin Mirabal Le haya expresado Tanto amor Y tanto cariño A Evelina García ¿Tú conoces a alguien Que le haya expresado Tanto amor Y tanto cariño A una mujer Como Franklin Mirabal No Él Es el rey De la radio ¿Verdad que sí? Sí Entonces ¿Tiene derecho A enamorarse De una mujer Bella Como Evelina García ¿Puedo expresarlo? ¿Sí o no? Sí Sí Entonces Ellos que se hagan Los llamen tranquilos En un cuarto Trancado Tienen derecho A ser feliz Sí No más palabras Magistrado Ok Buenas Desahogo Mira Ser famoso Ser artista Trae sus propias Complicaciones Ajá Pero a Correa Que le va Un chin Ese aceite Por Dios Ok Internacional Buenas Buenas ¿Cómo están? Bien ¿De dónde me hablas? De West Palm Beach Florida Desde Florida Dime mi amor Tú desahogos La farándula Caliente Viernes El mismo golpe Quiero decir algo Antes de todo Correa Tiene mucha razón Por eso fue que Tania Dijo lo que dijo Porque Se está demostrando En la televisión dominicana Y qué pena Se quieren vender Y no quieren Exhibir su inteligencia Sino vender el cuerpo Y eso no es Eso no es comunicadora Eso no es comunicadora Y mi desahogo Es Para ¿Para quién? ¿Para quién? Pues mira que se le ha caído la llamada Pues ya se le fue la llamada Se ha desconectado Pero ¿Por qué? Dios mío Se emociona Se emociona mucho ¿Qué vocación más bonita De Hochi Santo? Y anda en un Mercedes Benz Aló Buenas ¿Aló? Sí Para Correa Para Correa ¿Qué tú le quieres decir a Correa? Y fue pan de avipa con leche Que comió ese criminal Dios mío Correa comió pan de avipa con leche Buenas Buenas Aló Buenas Dos cosas papá Venga la primera Sabía que el emisor estaba en Rolón también Ah no sabía A lo buena A lo buena Oye pregúntan aquí algo para ti Perdón ¿Desahogo? Bueno Hochi Sí Oye una pregunta Te hace el amigo José Sánchez A través de la cuenta de Twitter ¿Qué dice José Sánchez en Twitter? Dice Entonces dime ¿Con cuántas vocaciones Se llena el tanque de tu Mercedes? Lindo Aló buena Mira y te voy a decir la verdad ¿Qué? No lo digas No y te voy a decir la verdad Ten cuidado Hochi Tú nunca lo has llenado Hochi no 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 Mi carro siempre yo le lleno el tanque Lleno hasta allá arriba Pero no veo con cuánto De agua no De gasolina premium de la buena Hay que echarse Ahora ¿Qué carro tan económico? Ajá Oh Dios Oh Dios ¿Qué? A mí yo me canso a veces Chispas Y no te lo hagas atrás Y yo le digo No yo le digo Hochi te van a tirar piedra Ten cuidado Te van a tirar piedra Hochi Pero que Porque que la gente Porque tú no hubiese comentado Tú sabes que ese comentario Tú estás como Correa No Tú estás comprando una tarde Para que te la dediquen No Porque tú sabes lo que viene a través No Porque la gente quiere Tú eres un viejo ya No Tú y Correa Jódanse Porque tú estás diciendo eso Pero lo que lo estoy diciendo Porque son baratos los Mercedes No Las piezas son baratos Yo no estoy diciendo eso El mantenimiento de un Mercedes Venía barato Pues no No estoy hablando que económico Pero no Porque oye bien Oye bien Oye bien No pasa que la gente cree Como que no señores Yo Yo soy un hombre prudente En mis gastos Prudente Con prulada Si tú eres prudente Con prulada O te voy a vender Es un buen día Para celebrar Los ladas Los ladas están ahí Tienen aire acondicionado Ahí vende Ahí vende el ladas Allí hay vende La bomba está vacía Tú te para ahí Gasolina Échale Y ya Y te va Bueno No le diga a nadie No le diga nada Te hablan Te hablan Se va a dar Yo, yo, yo Tres o cuatro Cada veinte días Dime Ah, pero tú no caminas Vamos a cambiar Oigan a los oyentes Señores Y ahora menos Que estás ahí A piquerita Si te digo Ay Dios mío Qué risa Dime hermano Ay, escúzame Dime hermanito Esas clases son buenas Mira ¿Qué es ese? Sí, la sé también Buena Ok Dime hermano Jochi Tiene que hacer Un programita De esos Productos Que ya han salido Del mercado La razón por el cual Yo estoy buscando El Popola No El Popola Lo sacaron del mercado Yo tenía registro sanitario El Popola Plus Lindo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Popola Plus Pero era por eso Un problema De registro sanitario Y mira que ese Y mira que ese producto Estaba metido Estaba metido Aló, güela El Popola Estaba metido Aló, güela A Correa No, no Déjeme a Correa Tranquilo Güela Buenas Desahogo Aló Aló Mira, no me cierra La llamada No, está bien No, no, dale Nada más un comentario Y de la universidad Ella cree que van a aprender algo aquí Y de la universidad Vinieron A observar vinieron No Para hacer un trabajo de la radio Eligieron el programa equivocado Señor Úchite en el aire ahora mismo A mí me encantan Las universidades Que mandan a los estudiantes Para ver el desarrollo De un programa de radio Y lo mandan Aquí, ¿no? Ellos en la quino No, yo creo que tú estás equivocado Esto es una locura ¿Cómo no va a ser la radio? Dios mío Ellos le dicen ¿Ya vieron el programa de radio? Eso sí, fuimos, profesor ¿Y qué le pareció? Bueno, vimos esto, esto Y bueno, así es que no se hace De un programa de radio El Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El Mismo Golpe Y arroba Jochi Santos